La señora fiscal de Venezuela, que es al mismo tiempo el Ministerio Público, algo como la Procuraduría General de Colombia, ha tenido que salir desterrada del país. Ahora, cuando apenas empieza a hablar, y esperamos que hable y mucho, no hay que olvidar, y dicho sea al paso, que la pena del destierro era la más infamante y la más dolorosa de las penas que se imponían en la antigua Grecia. Inclusive, peor que la muerte era perder para siempre la patria, el paisaje, el paisaje en el que uno nació, el paisaje humano en el que vivió, la patria por la que trabajó, por la que luchó, y inclusive por la que combatió y ofreció todos los sacrificios que puede ofrecer un ser humano en defensa de unos ideales, el destierro, el ignominioso destierro. Eso esperaba Luisa Ortega en cualquier momento en que resolviera cumplir su deber, como al parecer lo está cumpliendo ahora, cuando cuenta cuáles son las desventuras de un régimen atroz, el del socialismo del siglo XXI, que arruinó el país más rico de América. Muchas cosas queremos que nos cuente, doña Luisa. Queremos que se sepa exactamente cómo fue que la camarilla gobernante se robó el país más rico de toda América. Esos actos desvergonzados, aberrantes y visibles, perfectamente visibles de corrupción, tienen que ser propuestos por usted ante el mundo. Ya empezó, ya nos contó que el señor Diosdado Cabello, que funge como el jefe máximo desde la sombra del poder político y en su enlace con la Habana, que es en últimas el que realmente manda en Venezuela, recibió 100 millones de dólares de Odebrecht. No es corta la suma, pero no es la única suma. Venezuela fue expropiada violentamente de muchos miles de millones de dólares y 100 millones de dólares es apenas el comienzo. Que el señor Nicolás Maduro tenga unos enlaces siniestros para participar en la comercialización de los productos más urgentes para el pueblo venezolano que son los alimentos y que tenga participación en sociedades que literalmente se roban la plata de los alimentos es una noticia que conmueve la conciencia universal. Pero se necesita mucho más sobre el particular. No olvide que Venezuela recibió una bonanza que es la mayor que ha tenido ningún país de América. Venezuela tenía una producción instalada de mucho más de 3 millones de barriles de petróleo por día. Cuando el petróleo remontó los 100 dólares por barril. Si usted hace las cuentas, nos lleva tranquilamente a un resultado sencillamente fabuloso de recursos que se perdieron, que se extraviaron. Y uno puede hablar de toda la ineficiencia, de toda la ineptitud de un gobierno manifiestamente inepto e ineficiente. Pero más allá que eso, hubo robo. Robo, descarado y en inmensas proporciones. ¿Qué es lo que hace siempre el socialismo? El socialismo es fábrica de miseria, entre otras cosas, porque es el sistema más desvergonzado de gobierno que ha habido en la historia. Eso lo demuestra tranquilamente el gobierno o los gobiernos de toda la Europa Oriental. Los gobiernos de la antigua Rusia, de la antigua Unión Soviética, donde hubo riquezas sencillamente fabulosas, que ahora andan por el mundo con toda tranquilidad. Es que el magnate ruso fulano de tal, ¿de dónde viene esa fortuna? De los robos de lo que se llama la nomenclatura. El socialismo, y en particular el comunismo, que es la fórmula más visible del socialismo conocida, es un sistema de robo a grande escala. Cuéntenos cómo fue eso. Pero no nos cuente solamente eso, doña Luisa. Los colombianos estamos interesados en que nos diga muchas cosas. Por ejemplo, cómo era exactamente el proceso de enriquecimiento de los altos militares del ejército venezolano a partir de la cocaína que le llevaban las FARC. El cartel de los soles. Usted como controlora lo tiene que saber, y como procuradora tiene que tener de cerca las pruebas de cómo las FARC y los militares venezolanos estaban confabulados para robarse la plata de la cocaína. O para participar en ese robo siniestro del uso de la cocaína para mandarlo a los Estados Unidos y a todos los destinos con unas ganancias soberbias que enriquecían personalmente a los dueños del poder en Venezuela y especialmente a los militares. O a ese género despreciable que se fue formando en Venezuela y que en gran parte está en los Estados Unidos muy cómodo que es la estirpe de los boliburgueses. No deje de contarnos esa historia. No deje de contarnos cuál era la confabulación del gobierno de Maduro con las FARC. Nosotros lo supimos hasta el día en que Luis Alfonso Hoyos tuvo el valor de contarle a la nación la verdad sobre ese proceso de aclimatación de las FARC en Venezuela. Las vimos allá, vimos sus campamentos, vimos a los personajes centrales de esta tragedia colombiana allá disfrutando del cómodo albergue que Venezuela les daba. Pero usted tiene toda la historia y la historia completa que no ha parado porque las FARC se quedaron en Venezuela. Las FARC viven en Venezuela. Las FARC son el poder en varios estados venezolanos como se ha demostrado recientemente en el Táchira donde 500 hombres de las FARC han desplazado a la fuerza pública de la Guardia Nacional del ejército venezolano allá en las vecindades de Colombia. Usted tiene que contarnos la verdad sobre ese asunto. Usted tiene que contarnos muchas cosas sobre esa trama siniestra que fueron las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Porque todo eso se produjo en Venezuela. Venezuela fue el país clave antes de que diera el salto todo el proceso, toda la carpa del circo a su sede natural que era la Habana, Cuba. Usted tiene que saber muchas cosas. De la manera como Santos y Maduro primero Chávez y después Maduro se pusieron de acuerdo para negociar con las FARC. ¿En qué condiciones negociaban con ellas? ¿Cómo las mantenían? No se le olvide, señora Doña Luisa Ortega que el cálculo es que hay por lo menos 4.000 bandidos de las FARC anclados en Venezuela. Y eso tiene que dejar rastros. Y tiene que dejar rastros económicos fabulosos cuando se recuerda que las FARC manejan por ahí tráficos como el tráfico de la cocaína que puede ser el más valioso pero también el tráfico de la gasolina que se produce en Venezuela y que viene de contrabando a Colombia. ¿Quién maneja eso? Las FARC. Pero las manejan de acuerdo con el Estado venezolano con los militares venezolanos con los corruptos venezolanos. Cuéntenos toda esa historia, Doña Luisa. Pero cuéntenos la verdad y toda la verdad. Nos preocupa que usted venga asilada a Colombia porque si estuviéramos en un régimen neutral y en un régimen que respetara el Estado de Derecho seguramente usted le contaría al mundo toda la verdad. Pero usted viene a un régimen comprometido con esas desgracias. A un régimen que ha contribuido a que las FARC se pasen a Venezuela para hacer su tráfico inmundo entre Venezuela y Colombia. Y esa historia de las conversaciones de paz y del apoyo que Maduro les dio hasta el punto que en los acuerdos que se convirtieron en ley de la República de Colombia Maduro aparece como uno de los cuatro países que integran la comisión de seguimiento que sigue gobernando y legislando en Colombia. De manera que nos preocupa que usted venga aquí porque aquí no la van a dejar hablar. No la van a dejar hablar y ya se lo dijo el presidente Santos. Le damos asilo con la condición de que hable muy poco o de que no hable. Su silencio sería la última pena que se le impondría en Venezuela. Que usted hable tarde, seguramente. Si hubiera hablado más temprano hubiera sido desterrada más temprano. No es que hubiera tenido la oportunidad de poner en cintura la corrupción en Venezuela. Eso lo sabemos sobradamente. Habría sido desterrada más temprano. Sencillamente eso. Pero se hizo desterrar mucho tiempo después de que empezara a notar todos estos atropellos que se estaban cumpliendo contra el pueblo venezolano hasta el punto de matarlo de hambre y de matarlo de necesidades médicas y quirúrgicas y hospitalarias al pueblo más rico de toda América. Eso le permitió, sin duda, atesorar una enorme cantidad de información que usted debe tener en alguna parte. El mundo está sediento de verdad. El mundo tiene que conocer a fondo qué es lo que pasa con este famoso socialismo del siglo XXI. ¿Cómo fue que Chávez se compró tantos países del Caribe y se compró a Cuba y se compró a la Argentina y se compró a países en todas partes regando el dinero de los venezolanos por todo el mundo para producir este efecto mediático como ahora se dice publicitario, de imagen que daba la sensación de una enorme grandeza cuando lo que había era la más cruel expoliación contra los derechos de los venezolanos? Doña Luisa Ortega, el país y el mundo esperan mucho de usted. No nos vaya a defraudar. No pague con la moneda del silencio el asilo que le dé en Colombia a Juan Manuel Santos. Eso no sería digno de su parte. Por eso, si le ponen como condición esa condición ignominiosa del silencio, mejor no venga a Colombia. Quédese en Brasil o vaya a los Estados Unidos donde la van a escuchar con mucho interés y con mucha atención. Usted decida, pero en todo caso, señora Luisa Ortega, no guarde silencio. Sería una afrenta para la democracia en el mundo y una afrenta al pueblo venezolano que tanto ha sufrido, que tanto ha llorado y que de manera tan ignominiosa lo arruinaron estos detentadores del poder en Venezuela, estos boliburgueses, estos jefes de Estado con todo su séquito que acabaron literalmente con el país más rico de América. Doña Luisa, no nos defraude, por Dios, no nos defraude.